En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Muy buenas tardes. Los saluda Camila del Villar, coordinadora de proyectos especiales de la Fundación Gabo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana en el seminario Taller, ¿Quién paga la cuenta del coronavirus en América Latina? Este es el primero de un ciclo de tres seminarios que realizan este mes la Fundación Gabo y Oxfam, dentro de su alianza para conversar acerca de la desigualdad de América Latina en el contexto de la pandemia y la crisis sanitaria. Hoy para conducir esta actividad nos acompañan Susana Ruiz y Carolina Robino. Es un gusto saludarlas y agradecemos que estén hoy aquí con nosotros. Permítanme contarles un poco sobre ellas. Susana Ruiz Rodríguez es responsable de justicia fiscal para Oxfam Intermont. Antes asumió para Oxfam la coordinación de la campaña Justicia Fiscal en América Latina, después de trabajar en políticas fiscales dentro del Departamento de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermont en España. Es licenciada en ciencias empresariales internacionales, participa regularmente en los espacios de relación de Oxfam como el G20, la OCDE, el FMI y la Unión Europea. Es autórico, autora de varios informes de Oxfam sobre la desigualdad, especialmente publica y comenta alrededor de este tema en prensa española. Y Susana es la autora del informe Quién paga la cuenta en América Latina, una agenda de cambios ante la crisis del coronavirus, publicado por Oxfam el pasado mes de julio. Carolina Robino es editora de BBC Mundo. Desde el 2000 trabaja en la BBC donde ha hecho proyectos especiales en radio, video e internet. Inició su carrera como periodista en Chile trabajando en el diario La Época, el primer medio de oposición fundado durante el régimen militar de Pinochet. Fue reportera y editora en temas de actualidad, política, educación, salud, cultura, arte en diversos medios chilenos y ha sido maestra de varios talleres de la Fundación Gabo y ha participado en eventos públicos como el Festival Gabo. En el día de hoy, cada una de nuestras invitadas nos presentará desde su campo de acción cómo se pueden abordar las alternativas para mitigar la crisis económica provocada por el coronavirus y que impacta fuertemente a las comunidades y familias más vulnerables de América Latina. Al finalizar ella su presentación, abriremos un espacio de preguntas para que ustedes participen. Recuerden que pueden ir enviando estas preguntas en la pestaña de questions o preguntas que aparecen en su plataforma. Una vez más, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los dejo con Susana. Gracias Camila. Muchas gracias a la Fundación Gabo por la invitación, por organizar esta actividad y a Carolina también por brindarse a esta conversa hoy que espero que nos lleve a plantear muchas de las formas en las que tenemos que abordar también desde los medios de comunicación un tema que a veces es tan espinoso. Y para mí es especialmente importante porque trabajando en justicia fiscal realmente lo que vemos es que el trabajo de los periodistas ha sido el que ha abierto las puertas para que podamos hablar de muchos temas que hasta ese momento estaban bloqueados. Bueno, como decía Camila, la semana pasada realmente Oxfam publicó este informe, ¿Quién paga la cuenta? Grabar la riqueza para enfrentar la crisis de la COVID en América Latina y el Caribe. El objetivo de este informe que publicamos era llamar la atención sobre una realidad que en América Latina tiene dos caras. Por un lado es la región en la que hemos visto cómo las proyecciones económicas han ido empeorando más rápidamente, cómo todos los organismos han tenido que ajustar a la baja todos los indicadores y las proyecciones de crecimiento económico, de incremento del desempleo, decrecimiento de la pobreza y la desigualdad. Es la región donde se han multiplicado por dos o casi por tres algunas de estas proyecciones empeorándolas, pero también es la región que va a mostrar una ralentización o una recuperación más lenta. Entonces lo que vemos es que es la región del planeta que se encuentra en el epicentro de esta crisis sanitaria, pero es también el epicentro de la crisis económica y por lo tanto necesitamos soluciones. El objetivo de este informe de Oxfam y del trabajo que hacemos es mostrar por dónde tienen que ir estas soluciones. Y al mismo tiempo que estábamos hablando de estos indicadores del crecimiento de la desigualdad, de la pobreza, lo que vimos cuando empezamos a trabajar o a mirar el contexto es que se producía una realidad paralela que era completamente diferente. En las 16 semanas en las que estuvimos analizando los datos de crecimiento de la riqueza desde el principio de la pandemia, lo que vimos es que al mismo tiempo que estaba creciendo la desigualdad y la pobreza, un grupo, una élite, las condiciones económicas de una élite, de los supermillonarios de la región, estaba creciendo. Después del desplome de las bolsas en las primeras semanas de marzo, los 73.000 millonarios de la región, es decir, los que tienen patrimonios por encima de los 1.000 millones de dólares, había crecido 48.200 millones de dólares. Es decir, habían crecido, habían ido generando estos 73 individuos, esencialmente hombres, hay que decirlo, 413 millones de dólares diarios en una región en la que en estas 16 semanas hemos visto cómo aparecían 8 nuevos mil millonarios, es decir, uno cada dos semanas. 15 años de retroceso en el crecimiento económico, en las condiciones económicas para el conjunto de la ciudadanía, mientras que en estas apenas 16 semanas la riqueza de estos superricos de la región había conseguido recuperarse y crecer tan rápidamente. No es una realidad solamente de los superricos, vemos que también es una realidad en la que coinciden con algunas grandes empresas. Casi al mismo tiempo publicamos un informe sobre las grandes corporaciones norteamericanas, muchas de ellas también presentes en la región y que tienen un peso tan importante en sectores como el farmacéutico. Lo que vemos es que algunas de esas empresas han venido creciendo y aumentando su volumen de actividad y sus ganancias en un 30, en un 50% incluso para empresas como Visa, Microsoft o la farmacéutica Pfizer. Entonces, al mismo tiempo que se está produciendo, como decíamos en las colas del hambre, esa realidad de empresas que están cerrando, que se han visto obligadas a parar la actividad de todos estos trabajadores de la economía informal, estas grandes empresas están generando beneficios casi caídos del cielo extraordinarios solamente como resultado de la pandemia. Entonces, lo que nos planteamos es cómo podemos tener un sistema que permite estas dos realidades al mismo tiempo, la hiperconcentración de riqueza y el crecimiento de la riqueza de unos pocos, y algunas grandes empresas que están generando resultados extraordinarios cuando el conjunto de la ciudadanía, las pequeñas y medianas empresas o aquellos que están en la economía informal, están casi paralizadas. Lo que vemos también es que muchas de esas empresas son empresas que han venido recibiendo muchos beneficios en el pasado, privilegios fiscales que les han permitido generar también muchos beneficios, pero beneficios que no han revertido en la sociedad. En el caso de las farmacéuticas, es un informe que también publicamos hace un tiempo, es especialmente importante porque estos beneficios deberían de haber estado contribuyendo a que se rebajaran los precios de los medicamentos, de los tratamientos o de los ciclos del tratamiento del cáncer de mama, como veíamos. Pero en realidad son empresas que acceden a estos privilegios, pero solamente para enriquecerse sin que haya un retorno a la sociedad. Estos ingresos han dejado de llegar a las arcas públicas y esto se traduce también en una caída de los recursos disponibles para hacer frente a políticas públicas. Entonces, cuando vemos, cuando intentamos entender cómo ha evolucionado en estos diez últimos años los sistemas financieros, las finanzas públicas de la región, lo que vemos es que lo que más ha crecido en realidad es la deuda. Aunque hay una leyenda, una sensación de que América Latina no es una región sobreendeudada comparado con otras regiones y descontando algunos países, quizás como el caso de Argentina o de Ecuador, que dejamos aparte, la sensación que hay es que no es una región sobreendeudada y que por lo tanto se podría afrontar esta primera fase de la crisis incrementando la deuda. En realidad lo que vemos es que la falta de medidas políticas ha ido generando un crecimiento de la deuda y cuando se ha ido ralentizando la economía, como no ha habido un esfuerzo, no ha habido voluntad política para abordar las políticas tributarias, lo que nos encontramos es que el decrecimiento, la ralentización de la economía ha ido generando también una caída de los ingresos públicos. Eso es con lo que nos vamos a encontrar ahora. Una deuda cada vez más importante que ha crecido el triple que los ingresos fiscales durante los últimos años, porque tiene un coste político firmar deuda en el presente mucho más barato que el de abordar políticas fiscales, pero tiene un coste en la no inversión de políticas sociales. Entonces uno de los trabajos que hemos intentado hacer es generar una mayor conciencia de lo importante que es el pagar impuestos. Hay una cierta desafección social también por todos los casos de corrupción, por la sensación de que el Estado o los Estados no están contribuyendo, no están utilizando los recursos públicos realmente para invertirlos en aquellas políticas que son las más necesarias para la ciudadanía. Por eso desde algunos de los países en los que estamos trabajando lo que intentamos es demostrar el valor de los impuestos. Esa es una iniciativa que publicamos hace unos meses en Brasil, antes de la pandemia, es lo que llamamos la calculadora tributaria. Lo que quiere demostrar es cuánto, qué es lo que se puede hacer con la plata que cada uno de nosotros estamos aportando en los impuestos. Cómo esa plata es la que nos permite atender a estas políticas públicas. Pero también queremos demostrar que es un sistema injusto, que en realidad los que más tienen consiguen modular estas políticas tributarias para pagar menos que el conjunto de la ciudadanía, que los ciudadanos corrientes. Lo que vemos en este gráfico, y Brasil es quizás un caso extremo, es que los sistemas tributarios no son progresivos. ¿Qué quiere decir que no son progresivos? Que aquellos que más tienen no son los que están contribuyendo más sobre los ingresos, sobre las rentas que tienen. Nos encontramos con sistemas donde lo que más se recauda tiene que ver con el consumo o el trabajo, pero que se han ido olvidando poco a poco de que tribute la riqueza, que tribute el capital, y se ha ido generando unas bolsas de privilegios al capital que les ha permitido irse concentrando y sale prácticamente gratis ser rico en esta región. Sale gratis para ellos, pero tiene un costo social muy alto. Y el costo social lo hemos visto todos cuando, desde el momento en que han empezado a afrontar, hemos tenido que afrontar esta crisis sanitaria, y desde el momento en que han empezado también la realidad de los confinamientos. La verdad es que la urgencia de la crisis sanitaria nos ha puesto ante la realidad de sociedades con muy poca inversión, con muy poca capacidad en políticas sanitarias, pero también con una realidad de un nivel de informalidad en la economía, en la población, que es lo que ha generado también tanta vulnerabilidad. La mitad de la población en el conjunto de América Latina se encuentra en la informalidad, significa que están fuera de los sistemas de protección social, muchos más en condiciones de mayor vulnerabilidad en el momento en el que entran en marcha los confinamientos. Y que muchas de esas personas han tenido que elegir en algún momento entre exponerse a los contagios o tratar de buscarse la vida para conseguir llevar algo con que alimentar a su familia. Las políticas, los bonos que se han puesto en marcha de emergencia han contribuido, pero han sido insuficientes y siguen siendo insuficientes para abordar un nivel de población tan alto en la informalidad. Entonces, el impacto de la crisis toca una región que ya estaba muy fragilizada por los niveles de desigualdad anteriores, por la falta de voluntad política para abordar estas reformas tributarias, por las concesiones que se han hecho a privilegios fiscales ineficientes y por el poder que han ido adquiriendo tanto las élites económicas como las grandes empresas. Ahora, con la crisis lo que vemos es que encima se están desplomando los ingresos tributarios. Para este informe hemos calculado que es muy probable que se pierdan a final del ejercicio al menos unos 113.000 millones de dólares. Esto equivale aproximadamente al 2% del Producto Interior Bruto de la región, pero para que veamos lo que significa es prácticamente el equivalente al 59% de lo que los gobiernos centrales invirtieron en políticas de salud en el ejercicio anterior. Es decir, estamos dedicando, estamos perdiendo ingresos tributarios que nos permitirían prácticamente duplicar la inversión en salud. Para algunos países como Perú y Colombia es quizás aún más llamativo porque pueden estar perdiendo hasta un tercio de estos ingresos fiscales y ponerle una situación realmente de fragilidad. Perú, que tiene una presión fiscal tan baja, puede acabar el año por debajo del 10% de recaudación con respecto al Producto Interior Bruto incluso. Es una fragilidad muy grande que nos lleva a plantearnos, es decir, si queremos hablar de una nueva normalidad, si queremos superar o salir de esta pandemia sin aumentar los niveles de desigualdad o queremos mitigar estos niveles de desigualdad, vamos a tener que plantearnos también una nueva normalidad tributaria. Con los niveles de caída de los ingresos tributarios tan grandes, no podemos pensar que solamente con la reactivación de la economía se van a compensar estos agujeros fiscales o que con los instrumentos que tenemos va a ser suficiente para abordar este agujero. Hay que pensar en nuevos instrumentos, en nuevas fórmulas, en mecanismos que sean atípicos o no tradicionales. Es una expresión incluso que han venido recogiendo desde organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, hay que buscar soluciones no tradicionales. Entonces, ¿por dónde empezamos? Desde Oxfam planteamos cuatro iniciativas importantes. Uno es recuperar esta idea del impuesto a las grandes fortunas. No solamente estas grandes élites han conseguido recuperar hasta 48.000 millones de dólares en estas 16 semanas, sino que en tan solo tres países de la región hay un impuesto a las grandes fortunas, con lo cual, por los beneficios o por la riqueza que están generando, se paga prácticamente nada. Tan solo se recaudaría, en el mejor de los casos, 281 millones. Con la propuesta de impuesto a la riqueza, a los superricos que estamos planteando en Oxfam, con un millón de dólares exento y un cierto nivel de progresividad, lo que planteamos es que se podría recaudar en el conjunto de la región 50 veces más. Y probablemente estamos muy por debajo de lo que podrían ser los niveles de recaudación porque no tenemos, es decir, porque hay una gran falta de información suficiente sobre estos datos. Entonces, primer eje es grabar, aquellos que han sido tocados menos por esta crisis, que tienen los niveles también de riqueza más altos y que pueden generar una mayor contribución sobre su riqueza. El segundo es recuperar esta idea de que ya estuvo en marcha en tiempos de guerras, que es un impuesto extraordinario a las ganancias de grandes corporaciones. Cuando nos encontramos con sectores, con empresas, grandes corporaciones, que están generando estos beneficios caídos del cielo, es injusto que no tengan una contribución más alta frente a todos aquellos que se han visto obligados a cerrar su actividad. Por eso lo que planteamos es grabar de una forma más importante solamente los tramos de beneficios extraordinarios que se están generando como resultado de la pandemia. El tercero es una iniciativa que no es nueva de ahora, pero que sí cobra más actualidad, que es un impuesto a la actividad digital. Ya antes de la crisis se estimaba que para el año 2025 casi la mitad, el 40%, el PIB de la región, tendría que ver con la economía digital. Lo que hemos visto en las calles es que el crecimiento o la explosión de la actividad digital ha sido enorme. En el gráfico vemos cómo la actividad de e-commerce en Colombia ha crecido muy rápidamente desde el principio de la pandemia y probablemente, lo que dicen todos los expertos, es que sea una actividad que esté ahí para mantenerse. El problema es que estas actividades digitales, sobre todo las grandes plataformas, han venido aprovechándose de los vacíos del sistema fiscal internacional, que es muy antiguo, muy encorsetado, tiene más de 100 años. Cuando se diseñó hace 100 años, nadie pensaba en la existencia de plataformas como Facebook, como Google, como Apple, ni como Uber, ni como Amazon. Son sectores de actividad que no estaban en la mente de aquellos que diseñaron el sistema tributario hace 100 años. Hay que repensarlo. Y hay una iniciativa internacional, pero esa iniciativa es lenta. Hace falta recuperar temporalmente y muy rápidamente estos impuestos a la actividad digital como ya están haciendo algunos países como Francia, como España, que está ahora en discusión, como Italia. Pero, ¿por qué? Pues porque si no, lo que se produce es un desacople total de la economía. Tenemos los beneficios que se generan en paraísos fiscales y los usuarios, la actividad que se genera allí donde hay una actividad económica real. Y esto nos lleva al último punto, que es la necesidad también de abordar la recuperación económica post-COVID-19 pensando también en la urgencia de acabar con los paraísos fiscales. El fraude fiscal en la región cuesta aproximadamente un 6%, 6,1% del Producto Interior Bruto. El conjunto de los paquetes de estímulo en la región no llega ni a la mitad de ese importe. Se escapa el dinero. Se escapa el dinero a manos llenas. Uno de cada cinco dólares de inversión que llega a la región lo hace, o que sale de la región, lo hace a través de un paraíso fiscal. Paraísos fiscales como Luxemburgo, como Holanda, que son algunos de los destinos o de los orígenes preferidos, pero que no son reconocidos por ninguno de los gobiernos de la región como paraísos fiscales. No se están poniendo en marcha esas medidas suficientes para abordar este control. Desde Oxfam hemos hecho un montón de informes para identificar estos paraísos fiscales más agresivos, pero no hace falta que nosotros, que el propio Tesoro de Estados Unidos ha sacado a la luz pública algunos de esos datos y las grandes empresas norteamericanas registran en las Islas Caimán o en Singapur tres veces o cuatro veces más beneficios de los que están registrando en Brasil, por ejemplo. Ahí se nos escapa una plata muy importante y hace que a pesar del esfuerzo que se haga en la región por atraer inversión o por generar exportaciones de commodities y de otros productos, el dinero va transitando a través de esos paraísos fiscales y se pierden los recursos. Por eso, el último de los paquetes también de las iniciativas que estamos planteando es que hay que aprender de los errores del pasado y al menos no estar premiando, no estar apoyando, no estar generando paquetes de rescates públicos a grandes empresas que no tienen un compromiso social. No tiene ninguna justificación que por proteger el empleo, por proteger la actividad, estemos apoyando con rescates o con planes de salvataje a grandes empresas que ni antes ni después van a estar aportando la parte justa de impuestos que les corresponde o que están distribuyendo, que están utilizando esos recursos públicos para generar dividendos o bonos a altos ejecutivos o distribuirlos a sus grandes accionistas. Esta crisis tiene que llevarnos un mensaje completamente diferente. Los recursos públicos, el dinero del Estado, el dinero de los contribuyentes tiene que ir a apoyar a aquellas empresas que tienen un compromiso social. Esa iniciativa ya ha tenido su recorrido en Europa, ha empezado en Dinamarca, pero tiene un eco incluso en países como Holanda. No es una medida antiempleo porque permite un tiempo de adaptación, pero sí es una medida de equidad muy importante porque si en una crisis como esta tenemos recursos tan escasos, es fundamental que vayan a aquellas empresas que tienen un mayor compromiso social. Entonces, esto no es más que el principio, la urgencia de la crisis, a medio plazo necesitamos abordar todas esas deficiencias que han estado ahí durante mucho tiempo y que nos deberían llevar a establecer un nuevo pacto social y reforzar un modelo tributario mucho más justo. El objetivo para nosotros es fundamental, es conseguir que esta crisis no la apague en los de siempre, que no sea el conjunto de la ciudadanía que tenga que esperar 10, 15 años para recuperar unas condiciones de vida mientras una élite sigue enriqueciéndose o sigue protegiendo sus grandes intereses. Por eso también cuando lanzamos este tipo de campañas tratamos de mostrar que no somos nosotros solamente desde la sociedad civil, que no son las organizaciones que estamos en contra del crecimiento de los ricos, que hay desde los propios esas élites también hay grupos de personas que están dispuestas a apoyar, a plantear que tienen más capacidad para contribuir. Esa es una carta firmada por más de 83 grandes millonarios, en este caso la imagen es Abigail Disney, la nieta de la heredera Disney, que están planteando, no estamos dispuestos a pagar más y estamos dispuestos a pagar más sobre todo si van a contribuir a una economía mucho más justa. Y juntamos nuestras voces también con economistas tan importantes tan reconocidos como Stiglitz, como Piketty, con activistas de los movimientos de los derechos humanos como Madalena Sepúlveda, con antiguos funcionarios públicos como José Antonio Ocampo, que lo que queremos demostrar es que detrás de estas ideas hay un peso importante de voces, de economistas, de expertos, de activistas, de funcionarios públicos que están convencidos de que es el momento de construir una sociedad mejor y que en esta crisis aún más no pueden ser los de siempre los que paguen la cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias Susana, gracias a la Fundación Gabo y a todos los que están participando en esta conversación. yo vi que le estaban mandando preguntas a Susana, acuérdense que es mejor usar la pantalla de pregunta y respuesta, o sea, bueno, de preguntas. Voy a tratar de resumir mi ponencia para que nos quede al final tiempo para las preguntas que me parece que es súper importante y yo lo que iba a hablar un poco es a raíz de lo que Susana estaba contando cuál es el papel del periodismo en esta crisis en lo que viene y al final también cuando uno la escucha hablar cuál es el papel del periodista que hemos tenido los periodistas en lo que tenemos ahora, porque tampoco nos podemos lavar las manos ninguno, tampoco Susana, de lo que es el mundo actual y de cómo llegamos a donde estamos. Yo creo que el coronavirus nos ha puesto en una posición de gran privilegio como periodistas porque es una oportunidad bastante única. Yo, como decía Camila, trabajé en el plebiscito de Pinochet y yo creo que probablemente esa es la historia más potente que me ha tocado cubrir o que me había tocado cubrir hasta que llegó el coronavirus. Porque el coronavirus nos puso en una posición donde no habíamos estado nunca es la esencia de la noticia, ¿no? Algo que no había pasado a esta escala hace muchísimos años, no desde que estamos nosotros vivos sin duda, pero hace pandemias así no pasaban hace mucho tiempo tan grandes. Y yo creo que ya hemos escuchado bastante esta cosa de que lo que viene ahora es la crisis económica más grave desde la depresión del 29. La depresión del 29 creo que o no sé si todos seguro que hay gente más joven que no que no necesariamente lo tiene tan incorporado pero yo me acuerdo cuando estudiaba periodismo eso es como el el pánico económico de que esto podía suceder, ¿no? La crisis del 2008 fue gigante pero ninguna como la del 29 y ya hemos escuchado bastante que esto es lo que viene. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad única que es la que el coronavirus produjo al traer a las audiencias a grandes grandes audiencias de nuevo a los medios a los grandes medios, ¿no? Esta lucha que había entre que se perdían audiencias porque la gente no quería escuchar noticias yo no había visto un interés en noticias tan grande hace muchos años por tanto tiempo. Entonces, tenemos a las audiencias interesadas en las noticias eso es algo que de alguna manera tenemos que aprovechar, ¿no? Y yo creo que todos me imagino que todos o la gran mayoría de los que están escuchando coinciden en que lo que plantea Susana es un tema muy serio y muy relevante, ¿no? Cómo afrontamos una crisis económica que ya estamos viendo pero que además se prevé y va a ser mucho peor y va a tener consecuencias por muchos años. ¿Cómo enfrentamos nosotros este tema que encontramos que es tan relevante no desde el punto de vista de un estudio académico o de un estudio sino como un texto o un contenido debería haber puesto ahí más bien periodístico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son nuestras audiencias y qué buscamos cuando estamos hablando de la crisis económica? Nosotros en vez de ese mundo hemos tenido desde hace mucho tiempo o sea, hemos visto que las audiencias tienen gran interés en los temas económicos pero yo quería dividir antes la audiencia en dos grupos uno es el poder digamos o sea, los gobiernos y todas las entes que participan de alguna manera en el poder y lo otro es algo que son los ciudadanos que también somos todos incluidos los que están en el poder porque a mí lo que me interesa más hablar aquí es cómo le hacemos este tema atractivo a esos a los ciudadanos y no solo a los ciudadanos que están interesados en los temas económicos porque eso es muy fácil pero también a los ciudadanos que no están interesados necesariamente en los temas económicos ¿no? ¿Por qué? Porque esos ciudadanos yo creo que es en los que quizás en los últimos años hemos fallado al llegar en términos de que ellos son los que votan o no votan son los que tienen o no suficiente información para tomar decisiones y ese es nuestro desafío el desafío de los periodistas hacer que tengan esas herramientas pero vivimos en un momento en que hay un ruido informativo enorme no solo por las redes sociales sino también desde mi punto de vista del periodismo 24x7 yo creo que el periodismo 24x7 genera obviamente una cantidad de cosas positivas pero también genera una cantidad de ruido informativo gigantesco porque repetimos repetimos y volvemos todos los temas de alguna manera invisibles y eso es una gran responsabilidad de los periodistas también en esa ansiedad por estar informando cuánto de lo que informamos es realmente relevante yo le decía a Susana cuando hablamos antes de esta charla que a mí me impresionó mucho como en una misma semana el FMI el Banco Mundial la Cepal yo creo también todos lanzaban estos informes súper apocalípticos de los que venían todos por separado el primero uno lo escucha el segundo menos el tercero ya mucho menos porque estamos lanzando lo mismo solo estamos variando los números que estamos lanzando entonces cómo hacemos menos ruido y volvemos realmente relevante lo que estamos informando lo otro es el lenguaje yo creo que ha habido una gran una gran evolución y fantástica evolución de hecho en el lenguaje que usan por ejemplo los científicos los economistas también muchos se bajaron como de ese pedestal en que hablaban y nadie les entendía nada a no ser que fuese una persona muy especializada no tanto los abogados necesariamente ayer estaba yo editando una nota sobre los 10 años del accidente de la mina San José en Chile donde se quedan los 33 mineros atrapados y tuve que llamar al periodista que lo había escrito y le dije toda esa parte legal me la escribes en español porfa porque frankly era un lenguaje que tenía un texto narrativo fantástico y se se echaba a perder completamente entonces cómo acercamos estos temas que sean más allá de números cómo los hacemos relevantes para la gente con un lenguaje que sea accesible que sea accesible no quiere decir simplista sino que al final mientras estoy contando esto lo cuente de una manera que le haga a la gente que le dé un beneficio al leerlo de alguna manera y el otro el otro desafío que tenemos que yo pongo no sé porque no sé si la palabra mejor era soberbia pero sí me parece que hay un tema que es muy importante que es que a nosotros como periodistas ya que estoy hablando de burbuja o como miembros de una organización que trabaja en estos temas como Oxfam nos parece que esto es súper fundamental y creemos que como es tan fundamental los ciudadanos lo tienen que leer y resulta que y resulta que nuestro trabajo es precisamente hacer que eso que a nosotros nos parece tan fundamental les llegue a ellos no es por por default que porque a nosotros nos parece fundamental todo el mundo lo va a leer y podemos hacer cualquier cosa y después decir a la gente no quiere leer estas cosas hay una responsabilidad nuestra de hacerles entender y hacerles llegar la cosa de una forma en que les sea relevante perdonen si alguno ha participado en alguno de los talleres que yo he hecho lo que pasa es que esta imagen me gusta mucho porque para mí si las flores representaran el hablemos de la crisis económica en este momento si todas estas son las historias que llegan por redes por periodismo 24 por hora por nosotros mismos repitiendo si todas las historias son iguales ¿cómo hacemos para que alguien elija nuestra historia que es la que hicimos para intentar explicar de alguna manera o dar contexto de lo que estamos hablando en este ruido informativo nuestro gran desafío es hacer que nuestra historia se resalte y saber cuándo queremos pintarla cuándo queremos que la flor aparezca y no ser parte de ese ruido que no aporta mucho creo que hay distintas maneras de intentar abordar esto hacia las audiencias o los ciudadanos uno es claramente la denuncia que ¿cómo hacemos para que para que no sea normal esta desigualdad tan terrible que se vive en América Latina? la desigualdad y de nuevo hablo de mi experiencia en BBC Mundo como el tema desigualdad como tema bruto no se ve mucho no se lee mucho no causa mucha atención porque ya de nuevo tenemos eso de ya sabemos que es desigual ¿cómo lo hacemos entonces que sea de una manera que al final estemos dando al ciudadano también la la mejor forma de volver a a tomar esa información y a a sentir que es relevante para él o para ella hay una cosa con el timing que es muy importante cuando uno hace algo o lo deja de ser ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? en este instante por ejemplo nuestra experiencia es que la gente está muy 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 cansada de los temas negativos porque porque ya estamos todos desesperados la gente necesita un poco de esperanza yo creo ¿no? y esto te da la oportunidad para en vez de seguir tirando como que viene algo terrible hacer cosas positivas en el sentido de con lo que hablaba Susana comparar cuáles son los países que tienen menos desigualdad y preguntarse por qué América Latina no está ahí pero dar algo positivo en esas noticias yo creo que eso es súper importante el timing tiene que ver con cuál es el mejor momento para la audiencia y no necesariamente para nosotros los periodistas que vivimos pensando que el mundo vive dentro de una burbuja informativa y está a las 24 horas igual que nosotros ayer ayer por ejemplo fue ayer no antes de ayer cuando fue la explosión en Beirut que es un tema muy terrible nosotros ayer decidimos hacer una nota sobre aprovechar que había tanto interés tanto interés en Beirut hacer una nota sobre la crisis económica en Beirut y qué está pasando y por qué la explosión llega en el peor momento en uno de los peores momentos del Líbano y fue un placer gigantesco ver que ha tenido muchísimo éxito hicimos un explainer en video y el placer no es por el éxito de que le vaya bien a la nota sino por sentir que en América Latina un millón de personas quizás se enteraron de lo que pasa en el Líbano cómo hacer eso con los temas económicos también es muy importante no machacar a la gente porque machacándola lo único que hacemos creo al final es dormirlos con el tema en los informes como el que presentó Oxfam leer entre líneas me parece que es fundamental para encontrar distintas cosas nosotros de hecho hablando con Susana cuando yo me leí el informe estamos haciendo un artículo que no lo hemos publicado precisamente por la explosión en el Líbano para no sobre informar sobre el impuesto de guerra cómo fue cuando se aplicó en la primera y en la segunda guerra mundial qué países lo aplicaron cómo se usó y qué beneficios tuvo y bueno y las críticas que puede haber también están incluidas y de nuevo insisto en esto de quién lo está haciendo mejor que es una súper manera de informar a veces porque todos aspiramos al final a tener una vida mejor todos aspiramos a ver qué países lo están haciendo mejor entonces me parece que esa también es una muy buena manera de enfrentar estos temas económicos otra cosa que creo que y con lo que mostraste tú Susana las entrevistas esa es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en esta época del coronavirus el gran interés que ha tenido la gente en leer entrevistas de gente que no está diciendo lo mismo gente que está proponiendo cosas diferentes creo que es un formato que ha ganado muchísimo entonces entrevistar a esa gente también creo que es una gran herramienta periodística para poder difundir este tipo de temas y por último antes de que le podamos dar paso a las noticias a las preguntas este es otro ejercicio que yo hago siempre y que lo pensé respecto a la a la desigualdad que lamentablemente yo esto me gusta hacerlo en vivo yo prefiero mil veces la vida en vivo que por Zoom porque es una pregunta que le hago a la gente en los talleres que ven aquí como no podemos hablar piensen un segundo no es una pregunta con truco es una botella verde pues sí y el ejercicio se trata de seguir hablando de la botella y de poner a la gente en parejas y lo pueden hacer los que son periodistas o los que les guste es un súper buen ejercicio porque en pareja la gente se pone a hablar y a buscar todas las preguntas que puede sobre la botella qué más se puede hacer con la botella de dónde viene la botella quién hace plata con la botella puedo convertirla en un florero alguien siempre nunca falta el que dice que puede ser una bomba molotov y eso es es siempre una botella pero son cosas diferentes y es la forma que uno tiene al final de hablar de la desigualdad y hablar de lo que viene sin repetirse todo el tiempo porque repetirse todo el tiempo al final yo me imagino que es como al final como una mala pareja como que al final eso que a uno le habla no sé si vieron el chiste que había ahora el meme que había ahora pasando de una pareja sentada y la tipa diciéndole al marido pareja puedes puedes por favor pestañear sin que suenen las pestañas es como eso como el cansancio informativo y yo creo que al tratar de pensarlo de otra manera y no mostrar siempre solo la botella verde sino dar la vuelta llenarla de agua llenarla de vino tomarse el vino eso hace que cuando se lo presentemos al público eso que es tan importante y tan esencial sientan que de alguna manera van a leer algo que les hace sentido eso es lo que yo quería compartir bueno muchísimas gracias a las dos y a las casi 150 personas que nos siguen de varios lugares de América Latina nos han llegado bastantes preguntas voy con una inicial de Marco Garro que va dirigida a Susana pregunto ¿cómo desarrollar una política de impuestos a los ricos en países latinoamericanos donde los ricos rechazan justificando que ellos son los que más retribuyen impuestos al Estado y que son los informales y los más vulnerables los que nunca pagan muchas veces las clases medias son las que más perjudicadas ante las políticas tributarias ¿cómo cambiar este paradigma? ¿cómo motivar a los informales y a los vulnerables a pagar impuestos aunque el Estado nunca esté presente para ellos de tal forma que los ricos no terminen usando este discurso para validar su justa contribución? Bueno esa es la pregunta de Millón en realidad yo diría que el problema no es la informalidad si los sistemas tributarios están bien diseñados muchos de los que están en la informalidad estarían por debajo de los umbrales de tributación estarían en la economía formal pero no contribuyendo no tributando efectivamente porque estarían por debajo de los mínimos estarían exentos pero es completamente diferente para una persona estar dentro de la formalidad tener acceso a protección social tener acceso también a derechos es decir estar dentro del sistema dentro de la formalidad significa tener derechos derechos a una pensión derecho a un tratamiento sanitario derecho a una protección laboral y eso sí es una diferencia muy grande cuando abordamos la informalidad no la pensemos por generar más ingresos en la mayor en la informalidad de supervivencia pero sí en generar derechos y mecanismos de protección es mucho más complicado conseguir que los ricos pasen pero la realidad es que los ricos utilizan armas que para nosotros son muy complicadas porque si ellos para intentar es decir el problema de la desigualdad es la concentración de poder y con la concentración de poder es la utilización de toda la plata que puedan inyectada por distintos mecanismos para seguir protegiendo sus intereses entonces cuando Carolina hablaba de poder a mí me eriza porque es justamente el problema con que nos encontramos cómo conseguimos desmontar que los ricos es decir cada vez que hay un debate sobre tributación a la riqueza salen los lobbies como locos a explicar con informes que es ineficiente que ellos están contribuyendo que hay esa economía del goteo que le llega al conjunto de la sociedad y que gracias a ellos se está generando empleo etcétera entonces con estos informes lo que queremos es intentar contarlo como decía Carolina de otra manera no, no es verdad la economía del goteo no funciona hay ricos es cierto que hace falta que con la riqueza que se genera se pueden generar empleos hay un dinamismo económico pero cuando vemos la experiencia de las crisis anteriores sobre todo la de 2008 al principio perdieron todos pero sobre todo los pobres después empezaron a ganar sobre todo los ricos y al final ganaron todos especialmente los ricos especialmente el 1% pero nunca ganaron los pobres y llevamos 10 años desde esa crisis entonces cuando llegamos cuando intentamos demostrar y contarlo ahora es porque es el momento en el que no podemos repetir esos mismos errores en la crisis anterior ya sé por la falta de por todas esas políticas esos lobbies esas historias contadas esa captura de los mensajes de las narrativas en los medios de comunicación también lo que conseguimos es que en el fondo el sistema tributario pidiera mucho más esfuerzo a los pobres a las familias al consumo al trabajo y la riqueza se quedara exactamente igual 10 años después tenemos más concentración de riqueza y los ricos pagan menos ¿podemos soportarlo esta crisis otra vez? Pues no entonces con este informe lo que queremos es demostrar que es el momento de romper ese tabú y ahí sí esperamos que los medios nos den cancha para poder contarlo desde ahí y que ese poder que tienen algunos de estos lobbies para llegar a algunos medios no nos impida contar la realidad Una pregunta que nos han hecho varias personas una de ellas Rosana Guerra de Infonegocios en Argentina ¿podrían mencionar en qué países se ha implementado el impuesto de riqueza y el impuesto hacia la actividad digital y cómo ha impactado en la disminución de los niveles de desigualdad? Similar a esto nos preguntan también si hay algún país que haya implementado desde el comienzo de la pandemia el impuesto a la riqueza Bueno o sea como ejemplo histórico España por ejemplo mi país tenía un impuesto a la riqueza al patrimonio que se llamaba y que se suprimió en el año 2008 ¿por qué? Lo mismo por los lobbies del sector empresarial y de las élites ¿por qué? Porque se eligieron otro tipo de impuestos que luego detrás tenían acarreados también muchos problemas de corrupción o que estuvieron alimentando la burbuja inmobiliaria pero en el año 2011 la crisis que nos golpea en España con un poco de retraso fue tan dura que no quedó más remedio es decir no se produjo un rechazo cuando un gobierno conservador adopta y recupera un impuesto sobre las grandes fortunas de forma temporal en teoría en el año 2011 pero que siga en vigor de lo que estamos hablando ahora es de cómo rediseñarlo para que no sea un impuesto temporal sino que se mantenga de forma estructural y para que desde la perspectiva y el conocimiento de los niveles de riqueza que hay ahora se pueda diseñar mejor y en cuanto a los impuestos a las actividades digitales bueno en España está en trámite parlamentario India ha aumentado la cobertura del impuesto a las actividades digitales Francia ha dicho que no lo va a retirar Reino Unido ha dicho que no ve razón para retirarlo tampoco pero países como Nigeria como Kenia están poniendo en marcha iniciativas parecidas es un impuesto que es necesario aunque sea aunque no sea perfecto es un impuesto necesario porque es totalmente injusto y anómalo que haya grandes plataformas digitalizadas que estén pagando tan poco abusando de los vacíos del sistema y lo ideal sería la reforma del sistema fiscal internacional y conseguir avanzar hacia un modelo que sea más justo para todos pero mientras llega pongamos en marcha soluciones que sean que nos permitan recaudar y que generen ingresos que pueden llegar casi hasta el 1% del producto interior bruto en la región otra pregunta que nos llega para creo que ambas nos pueden aportar un poco sobre esto ¿cómo fomentar el pensamiento crítico de la ciudadanía frente a estas nuevas propuestas como por ejemplo una propuesta tributaria que aplicó en Colombia que fue el día sin IVA debido a que a estas a veces no favorecen a muchos sino a pocos y también nos preguntan para Susana que opinan de propuestas como la renta básica universal a mí el día sin IVA me enfada me parece que es es un error o sea si lo que quiere desde la empresa es fomentar un descuento de un día temporal y todo que hagan que aplique un descuento del 10 del 15 del 20 o del 50% si quieren hablar del día sin IVA es mentira es mentir en realidad es la empresa que ese IVA no se lo va a estar repercutiendo pero la empresa va a tener que estar pagando el IVA o el ciudadano en el fondo está pagando el IVA de todas formas y esto genera la sensación de que durante un día podemos saltarnos un impuesto pero no es verdad es una falsa información es una falsa publicación publicidad y es una comunicación equivocada de las empresas a la ciudadanía entonces yo creo que hay que apostar por por exigir también a las empresas que no mientan en la información que están dando y que si quieren hacer descuentos tienen toda la legitimidad de hacerlo pero no contando no hablando de tal forma que dé la sensación de que hoy te lo puedes saltar porque en cierta forma está rompiendo con la idea de reforzar la cultura tributaria y además porque es mentira pagará igual aunque lo asume la empresa esa diferencia sobre lo del pensamiento crítico en la ciudadanía en los lectores yo creo que eso no se hace de un día para otro y lamentablemente ya sabemos que tenemos sistemas educativos que son bastante desiguales también en América Latina pero yo creo que los periodistas en la medida en que entendamos y yo he visto acá en el chat alguna gente preguntando por fuentes por las fuentes oficiales etcétera yo creo que una de las gran virtudes que tiene que tener un periodista es el cinismo y creo que antes del periodismo digital sin duda las fuentes oficiales eran las únicas fuentes que había casi o sea no había mucho más donde moverse uno tenía que ir a una conferencia de prensa en el palacio presidencial porque ahí iba a hablar el presidente y ni modo era muy importante ahora todo eso ya no es tan importante uno puede enterarse de lo que piensa el presidente por twitter y no tiene que perder el tiempo yendo a la conferencia de prensa necesariamente escucharlo y puede en ese tiempo validar la información con datos buscar otras fuentes buscar gente que piense otra cosa y darles más voz a eso y yo creo que es súper importante que los medios le demos voz a pensamientos diferentes de alguna manera en grandes lugares no como algo pequeñito si hablamos antes del periodismo en la última página aquí si lo hablamos de verdad difundirlo con hincapié decir no todos piensan esto hay otras formas hay otros mundos hay otra manera y hay países que funcionan de otra manera entonces creo que eso es muy importante no quedarnos con lo oficial eso a veces pasa mucho todavía más de lo que debería pasar porque de verdad ya no es necesario si la gente quiere saber lo que piensa Trump Trump lo bombardea con su twitter de hecho entonces cada vez que Trump habla ¿es noticia o no es noticia? pues no no es necesariamente entonces cuando una empresa está ofreciendo algo ¿por qué lo está haciendo? es realmente el pensamiento crítico tiene que partir de nosotros y nuestros textos tienen que reflejarlo en la medida que eso pasa y la gente lee otras cosas y tiene datos y contexto y no solo opiniones porque si solo tiene opiniones entonces la discusión es con opiniones y no con datos vamos ahí estamos haciendo un verdadero aporte y mostrar en América Latina somos muy ombliguistas en Chile antes que llegar a internet imagínense había un desierto una cordillera y ahí estábamos todos metidos y todavía como la evolución es lenta de alguna manera uno sigue así ¿qué pasa en otras partes? miremos a países que sí lo hacen mejor no hay ningún ideal pero hay países que lo hacen mejor mostremos eso yo creo que es muy importante Carolina otra pregunta que nos han hecho varias personas es ¿cómo contar esta realidad de crisis sin abrumar ni desesperanzar a las personas? ¿cuál debería ser el tono más ideal para al mismo tiempo provocar compromiso y actuación social no provocar tristeza o desamparo? o sea a ver yo creo que que uno pensando muy bien los temas cuando uno los hace no sacamos nada con repetir como logros que viene el lobo ya creo que todos lo vimos ya sabemos que viene el lobo entonces creo que de alguna manera tenemos que uno ponerle rostro a las cosas hablar con gente porque no se trata tampoco de no de no mostrar a ver esta realidad que viene es muy dura y es muy triste y hay que mostrarlo tampoco podemos hacer aquí que que eso no existe ¿no? pero es distinto decir una frase que ponerle un rostro humano a las cosas ir a los barrios más pobres ver cómo están viviendo hacer contrastes con los barrios más ricos buscar de nuevo soluciones hay un montón de historias también no sé si un montón pero hay bastantes historias esperanzadoras del coronavirus gente que se ha transformado empresas sociales hay un montón de cosas que están pasando y creo que en la medida en que los datos son los datos y los datos son terribles pero apuntando a cuáles son las posibles salidas ¿no? y no quedarse en solamente en en el problema a mí me pasa una cosa muy loca porque como yo muy loca Dios mío qué lenguaje como como yo trabajo en un medio que no tiene un país y que es regional y que es internacional nosotros como la historia del coronavirus llevamos cubriéndola desde mucho antes de que se volviera tan grande en América Latina ya habíamos cubierto muchos temas entonces ya hace mucho que igual hicimos cómo se salió de la o sea qué pasó en la crisis del 2018 del 2008 perdón el tema de los bancos cómo se salió de otras grandes crisis posibles soluciones voces de economistas yo creo que el coronavirus esto nos da una oportunidad gigantesca y creo que eso ha sido realmente una ventaja que tenemos para para que le quitó a los políticos como la voz el monopolio casi que tenían de la voz en los temas los científicos se volvieron más importantes los economistas ahora son más importantes entonces cuando un presidente dice cualquier tontería hay un economista que uno puede ir lo puede entrevistar que puede decir cosas mucho más interesantes y que y que de alguna manera nos dan los distintos puntos de vista que hay en una cosa entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con pensar porque me pasó con una periodista que se puso a buscar ángulos positivos me dijo y hizo una nota que no tenía sentido y me dijo es que como tú dijiste que buscáramos ángulos positivos y es como sí dentro de todo intentemos porque además para ser justos también pasan cosas positivas y también hay posibles salidas pero tampoco podemos evitar que hay hay notas que son muy duras porque lo que viene es muy duro porque la gente que vive en la informalidad lo va a pasar muy muy mal el tema es si lo vuelves una narración que tiene sentido que te puede informar de algo te puede educar de algo te puede hacer sentir una responsabilidad a ti o lo hacemos solo con datos 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 que eso sí creo que al final marea asusta y no plantea no plantea posibles salidas que también es nuestra responsabilidad ¿no? o sea nosotros tenemos que intentar toda esta cantidad de información que hay que no estamos tan acostumbrados porque estamos acostumbrados y no estoy hablando de los medios que son especializados que obviamente esos tienen otra dinámica pero los medios que no son especializados los medios generales no estábamos tan acostumbrados a que los economistas o los científicos sean nuestra nota para abrir había una sección de ciencia donde va la gente había una sección de economía donde van los de economía por si acaso le interesa lo que tenemos que hacer es volver a los científicos y a los economistas gente que todos estemos interesados y yo creo que esa es la gracia cuando uno piensa un tema pensar un tema para los que les interesa la economía es súper fácil la gracia es cuando un tema de economía lo lee gente que no le interesa la economía y aprende algo y entiende algo ahí si estamos creando un ciudadano mejor formado ese es el gran desafío ojalá que haya contestado lo que preguntaba sí Susana nos pregunta Dick Seyan desde Guayaquil una nueva cultura tributaria implica una voluntad y fuerza política de los actores sociales hoy mayormente afectados y relegados de las políticas anticrisis de los gobiernos inclusive orillados por la pandemia y las medidas de cuarentena qué hacer en términos generales en este momento para poder ver implementadas estas propuestas que nos hacen es verdad también que sobre todo ha habido momentos de esta crisis y los principios de los confinamientos han sido extremadamente duros para unos movimientos sociales que se han visto fragmentados divididos que no han sabido tampoco cómo organizarse para buscar y juntar la información y la fuerza suficiente mi sensación también y lo que veo en estos meses es que muy rápidamente ha habido una coordinación en temas como la deuda en temas sociales mucho más cerca de las comunidades donde enseguida se han ido organizando también los movimientos y que han permitido una recuperación de esas energías de la sociedad civil para reclamar para levantar temas y esto ha generado un movimiento positivo no solamente como dice Carolina por demostrar que hay otra cara de las noticias sino porque es real lo hemos visto todo el efecto que genera por ejemplo las ollas comunales también hay muchas historias que demuestran que detrás de esta crisis hay una sociedad hay un conjunto de la ciudadanía que quiere hacer las cosas de otra manera que está dispuesto a hacerlo de otra manera que está dispuesto también a compartir a buscar y a proteger derechos de aquellos que están todavía incluso peor que ellos y esto se traduce en acciones directas de apoyo directo pero también se traduce en iniciativas en movimientos los debates que se están produciendo en Chile ahora por ejemplo sobre el debate al impuesto a los superricos son debates que no se habían podido dar en otro momento y responden a esa iniciativa ciudadana también que muy rápidamente se ha ido recuperando articulando y ha buscado la fuerza la motivación los datos dentro los ejemplos fuera y lo que ha hecho falta para ir activando impulsando y dando contenido que permitirá que la noticia que el recorrido político siga duro vivo pero por muy duro que sea ese contexto yo sí que creo que la sociedad civil ha dado una lección también de saber hacer de buscar cómo articularse desde lo más chiquito a lo más grande para mover fuerzas desde el debate la deuda que parecía un debate muerto también se ha ido generando también de organizaciones que habían estado aparcando esos temas hasta encontrar un contexto que les permitiera reactivar muy rápidamente se han ido colocando otra vez estos temas con la fuerza que lo requieren yo tengo bueno también hablo desde el espacio de sociedad civil con todas las dificultades con las que esta crisis también nos golpea a todos pero desde la sociedad civil organizada y no organizada mi sensación es que más que nunca hay una voluntad de que esta crisis también bueno pues eso no la pagan los de siempre pero que la voz de aquellos que lo han sufrido más sea la voz que se escucha yo creo que se nos olvida a veces por razones históricas y obvias no por ingenuidad tampoco que al final los ciudadanos si tenemos cierto poder y creo que el ejemplo de Chile que bueno yo lo conozco de cerca pero me parece que es importante tomarlo o sea Chile logró darle la vuelta al gobierno que tuvo que llamar a un referendo constitucional o sea si hay una una muchísimos ejemplos históricos de cómo cuando la ciudadanía decide sacar la voz unirse y exigir también ya hay un punto en que el gobierno no puede hacer mucho más que ceder entonces también creo que que sí que no hay voluntad política pero que que no hay que rendirse con eso tampoco de hecho Camila que alguien preguntaba antes sobre la renta básica universal y se me ha olvidado comentarlo por ejemplo en España se ha aprobado durante esta pandemia una renta básica universal una renta básica no es un modelo universal pero es una renta muy amplia es decir que no hubiese existido si no hubiese habido un movimiento ciudadano y cívico durante años que hubiese estado reclamándolo cuando un determinado gobierno llega al poder y detrás sigue habiendo una presión de la ciudadanía en este contexto se plantea como una de las urgencias yo quizás no plantearía el mismo debate los términos en América Latina del que existe en España o en Europa porque los contextos fiscales son completamente diferentes pero sí que es fundamental ir avanzando por muy duro que sea el contexto hay que ir buscando hay que seguir presionando porque llegará el momento en que se den las condiciones para que éstas se pongan en marcha una renta básica universal es la aspiración a la que debemos llegar en algún momento porque supone una garantía de derechos y supone también un elemento de protección frente a las desigualdades si no se da el contexto ahora veamos qué condiciones temporales veamos cómo vamos avanzando también en la garantía de una sanidad universal también que no nos ponga en la misma situación de fragilidad de estar en unas condiciones de decir si puedo pagar puedo tener derecho puedo tener acceso a un tratamiento y si no pago me muero en la calle o pierdo una familia entonces esas son exigencias que tenemos que estar planteando ahora pensando que se darán las condiciones para que se puedan dar en algún momento y la continuidad creo que la obstinación del movimiento ciudadano también hace que en algún momento esas condiciones se den para que se logren estos avances para un poco cerrar este tema nos pregunta Tomo Terada de alguna manera entonces la crisis del coronavirus podría ser esa circunstancia para hacer los cambios fiscales que en condición normal nunca se han conseguido ¿creen ustedes bueno tanto Carolina como Susana que podría haber una esperanza dentro de todo lo que concierne al coronavirus de que esta sea la oportunidad para lograr esos cambios? es que creo que si no es ahora no sé cuándo que tenemos que decir que más se nos tiene que venir encima para que desde un espacio público político y ciudadano entendamos que esta es la vía de salir adelante hace un rato también estaba en otro debate donde estaba desde el fondo monetario la OCDE algunos de los grandes nombres del sistema financiero y es la primera vez en la que hemos estado participando en un debate sobre la tributación de la riqueza esto era un tabú y ahora lo que nos estamos planteando es con qué diseño es que es un debate es un punto de partida completamente diferente escuchar en estos espacios que es inevitable tener el debate y buscar una forma de tributación y ahora de lo que se trata de qué activos a qué tipos con qué diseños eso es un contexto que nunca se nos había dado ahora no lo perdamos nosotros también en este punto hemos conseguido que ahora sea la evidencia de que no hay otra vía de salida de que si no se dan esas reformas tributarias no se puede no vamos a generar no vamos a generar sociedades que sean fuertes frente a próximas crisis nosotros mismos tenemos que seguir exigiendo exigiendo a nuestros representantes políticos exigiendo las empresas exigiendo los medios exigiéndonos nosotros también que este es el modelo que esta es la sociedad y que esta vez no vamos a pasar por aquí pero yo soy bueno tengo convicción de que es posible en estos momentos una islas desde méxico nos pregunta esta crisis obliga a las redacciones de noticias a ser más especializadas en periodismo de soluciones de acercar el periodismo científico a una mayor audiencia y de renovar la relación con las fuentes quiero preguntarle si consideran que ahora el periodismo colaborativo tiene más peso para la búsqueda de la exclusividad o la primicia en la búsqueda Ana mira yo hace mucho rato o sea no sé si alguna vez creí sí quizás cuando estaba estudiando y va con Pinochet y todas esas cosas yo hace mucho tiempo que no creo en la exclusividad que no creo en las primicias me parece que las redes sociales mataron todo eso y que los periodistas estamos o sea las únicas primicias las hace Twitter digo algunas se puede hacer pero no me parece que sea importante a mí de verdad me parece importante yo sí que trabajo solo pensando en mi audiencia a mí eso es lo que más me interesa a mí el tema del placer periodístico de la exclusiva de la primicia obviamente obviamente que te causas adrenalina y placer y no sé qué pero si me dices elige claro que hay que elegir lo otro hay que romper los si seguimos haciendo periodismo como que no existieran las redes sociales y como que todo fuese exactamente igual o sea a veces a nosotros nos pasa que alguien dice hoy esta nota esta nota está buenísima y alguien dice ah pero es de hace tres días entonces empiezan todos ay ya no ya vamos tarde ya lo sabe todo el mundo y yo siempre pregunto ¿quién es todo el mundo? ¿quién es todo el mundo? el todo el mundo es billones de personas no lo sabe todo el mundo y nuestra experiencia es que lo hacemos con un buen ángulo no obviamente con una noticia o sea no puede salir con una noticia noticia tarde y la cosa se lee muchísimo entonces creo que es súper importante que las redacciones cambiemos nuestros paradigmas antiguos porque porque también el consumo y cómo la gente consume es diferente entonces si nosotros seguimos trabajando como que la gente consume de la misma manera que consumían antes estamos creando una una desconexión que en los casos más graves es tan grave como la que tienen los políticos con la ciudadanía o sea nosotros en nuestras redacciones hacemos unas cosas y creemos que están fantásticos y no y no era por ahí para nada yo creo que sí que tenemos que que cambiar y creo que el coronavirus efectivamente lo acentuó pero me parece que hace tiempo que nos deberíamos haber dado cuenta y no porque las redes sociales sean solo las enemigas porque yo no creo en eso creo que sí son muy negativas en muchas cosas pero también son una plataforma para llegar a la gente y creo que es súper importante que le lleguemos a la gente porque si no solo le llegan las redes entonces cómo nos metemos ahí lo hacemos eso es una cosa y por la otra pensemos en la audiencia en los ciudadanos que no les está llegando la información y cómo les llegamos a ellos ese para mí sí que es él y a ellos no les importa si es una primicia o no y no les importa si firmar o sea una cantidad de cosas que yo tengo en la redacción que yo me río porque es como pero pero si hacemos esto y ponemos esto y le digo jamás me ha llegado una crítica jamás me ha llegado yo leo todo yo tengo el deber en la BBC de leer todas las quejas que llegan y contestarlas y no sé qué cuando hacen sentido nunca me ha llegado una queja que diga esta noticia era de tres días atrás y ustedes la acaban de publicar o por qué hoy tienen en la página tres notas de Venezuela eso no o sea hay muchas cosas que nosotros tenemos metidas que son importantes obviamente pero que no tienen nada que ver con lo que hacemos al final con él con la llegada a la audiencia que para mí es para lo que yo hago periodismo para comunicarme con alguien si no me puedo comunicar con la audiencia preferiría ser novelista exitoso y trabajar solita en mi casa una última pregunta porque desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo es una pregunta que también nos hicieron la semana pasada en nuestra primera charla de esta alianza con Oxfam y es cómo desde el periodismo independiente cubrir este tipo de temas cuando algunos de las empresas a las que se debe investigar son los contribuyentes de los medios dale Carolina es muy complicado alguien me está preguntando reiterar cuál es el medio yo trabajo en la BBC eso supongo que me está preguntando Antonio Eduardo Riva es un tema muy complicado ese no es que lo que pasa a ver yo trabajo en un medio que tengo una gran ventaja también que es un medio que no tiene auspiciadores eso ya es una gran ventaja cómo trabajar yo creo que a ver uno en ese sentido creo que uno si quiere tener un medio independiente que pueda publicar más o menos lo que quiera tiene que buscarse auspiciadores que tengan que estén por la libertad de expresión y que ojalá no tengan problemas gigantescos obviamente si tu auspiciador principal es una farmacéutica si te puedes tirar en contra de la farmacéutica lo que pasa es que es bonito es muy romántico pero en términos prácticos no es muy no es muy no sé no es muy práctico al final no no entonces creo que hay un tema importante ahí de quién quien te financia y eso no es gratuito es importante y que para hacer periodismo totalmente independiente y que puedas decir lo que quieras tienes que pensar en eso desde el comienzo quizás haces un periodismo quizás vas a hacer periodismo completamente no sé cultural y que sea una farmacéutica nunca te vas a meter a cubrir farmacéuticas con lo cual no es tan terrible pero sí pero tienen yo creo que es muy importante pensar al final en quién es tu auspiciador para poder aspirar a tener libertad de expresión y me dejas un momentito nosotros nos encontramos con este problema muchas veces y para mí es uno de los problemas principales porque muchos de los casos que publicamos son denuncias de prácticas de algunas de estas empresas y entonces nos encontramos con esta respuesta qué historia más interesante pero es mi financiador es mi banco es la publicidad que me da de comer a final del mes creo que una de las vías también y una de las lecciones es que la prensa también unida historias como las de los Panama Papers así demuestran que cuando la prensa se une incluso medios más chiquitos son capaces de levantar historias que de otra forma no hubiesen sido posibles que en ese caso ya no hay historia ya no hay medio pequeño sino una historia que está en cada uno de los países pero que tiene su intrahistoria y que cada uno de ellos la consigue contar y a mí nos ha permitido llegar y romper barreras muy importantes entonces para mí una lección es romper esa idea de la exclusividad de algunos medios para trabajar coordinada en red y todo y luego para nosotros buscar los medios también y luego hablar de sectores de grupos de empresas de no hablar de una bueno buscar las vías para poder contarlo pero no tener miedo es decir yo me he topado con ese muro muchas veces y hemos seguido seguido y llega un momento en el que se rompe sí hay soluciones como las que planteas tú no hablar de una empresa en particular yo creo que en Centroamérica sobre todo hay una cantidad de medios independientes pequeños fantásticos nosotros hemos trabajado con algunos que es verdad lo que dices tú o sea como sacarlo de tu medio y ponerlo en otro que existe es como un acto de generosidad pero que también se pueden hacer reconocimientos obviamente de quien es el original también hay bastantes no es fácil pero hay bastantes financistas de entre Open Democracy no sé que hay un montón de organizaciones que apoyan a medios independientes entonces creo que es importante buscar por ahí también pero es verdad que la cooperación entre periodistas y entre medios también es muy importante bueno muchísimas gracias a Carolina y a Susana por acompañarnos en este espacio a todas las personas que se han conectado desde distintos lugares de América Latina a la Fundación Gabo y a Oxfam por abrir estos espacios y nos queda solo invitarlo a que por favor se inscriban a los siguientes dos seminarios el 13 de agosto estaremos realizando también perdón el 14 de agosto viernes a las 11 de la mañana de Colombia también estaremos realizando un seminario de ayer similar a este llamado Pandemia en América Latina una emergencia de género y tendremos con nosotros a Corina Rodríguez y a Inés Bedoya conversando sobre cómo la pandemia ha impactado especialmente a las mujeres de América Latina muchísimas gracias nuevamente a todos recuerden que podrán ver nuevamente este seminario de ayer en unos días en nuestro canal de YouTube y Facebook y recordarles que pueden seguir las redes de la Fundación Gabo para encontrar otras actividades que estaremos realizando en estos días muchísimas gracias 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 a todos hasta luego 1995 Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano tras 25 años impulsando el periodismo independiente ético innovador y riguroso ahora somos Fundación Gabo somos Taller de Periodismo formamos inspiramos incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica somos Premio Gabo premiamos el mejor periodismo en español y portugués somos Festival Gabo celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad somos Centro Gabo a partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social cultural y educativo somos Fundación Gabo con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano promovemos un mejor periodismo la creatividad y la memoria de nuestro fundador y pues vamos a ver si